Las fresas son esencialmente ricas en vitamina C, polifenoles y otros antioxidantes. Pero, ¿cómo pueden las fresas ayudar a optimizar tus niveles de testosterona? Responderemos esta y otras preguntas. Pero antes, suscríbete al canal y no te pierdas ningún video de la guía TESTO. Una guía completa con todo lo que necesitas saber para optimizar tus niveles de testosterona. Las fresas poseen propiedades antiinflamatorias y otras que promueven el colesterol bueno en sangre, lo que facilita la producción de hormonas, entre estas la testosterona. Las fresas tienen un bajo índice glucémico. Dicho de otra forma, el azúcar que contienen es absorbido por tu cuerpo más lentamente, ideal para quienes buscan mantener los niveles de azúcar en una escala saludable, controlando así los niveles de insulina en sangre y junto con una dieta balanceada, generar menos grasa que produzca menos estrógenos. Pero no solo esto. También contienen polifenoles, que reducen el estrés oxidativo producido por el cortisol, especialmente después del estrés generado tras una buena sesión de ejercicio físico. Recuerda que el cortisol es la hormona del estrés. Y aunque en contadas ocasiones esta hormona puede llegar a salvar tu vida, un exceso constante de cortisol reducirá eventualmente tus niveles de testosterona. Recuerda, un nivel bajo de estrés significa más testosterona. Puedes incorporarla a tu dieta de muchas maneras, como complemento para los desayunos, snacks o simplemente disfrutarla en su forma natural como postre. En el siguiente video te contamos en 90 segundos otro alimento con el que puedes optimizar tus niveles de testosterona de forma totalmente natural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!